Son ya 12 los positivos por COVID-19 en un local de ocio nocturno en Alcázar de San Juan, algo que no nos llamaría la atención si no fuera porque ese local se dedica a la prostitución. Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha nos hemos decidido a solicitar al Gobierno Regional de Castilla-La Mancha el cierre de los locales dedicados a la prostitución, porque bajo el eufemismo de locales de ocio, locales de karaoke, locales de copas, se recoge toda una suerte de locales donde se explota sexualmente a las mujeres. Esas mujeres que ya han sido bastante estigmatizadas durante la pandemia y que ahora además están exponiendo su salud. Los puteros que por allí han pasado nos tememos que no harán voluntariamente ninguna llamada al sistema de rastreo ni se pondrán en confinamiento y es por ello que nos tememos que igual que el local de Alcázar de San Juan haya otros muchos locales donde las mujeres son explotadas sexualmente y tienen peligro y en riesgo su salud. Emiliano García Page ha anunciado medidas muy severas en el próximo Consejo de la Región y por eso queremos que el Instituto de la Mujer y la Consejera de Igualdad trasladen en ese Consejo estas peticiones que llevamos desde Izquierda Unida. para poner fin a una situación absolutamente desigual para las mujeres en situación de prostitución.